Porque soy como soy, sin razón me desprecia Porque vivo entre gente en que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan Y me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Música Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Y el dinero ni nada ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se olvidan y así son los nuestros Música Si de veras te vas, me lo dices de frente Música Y si piensas mandarme una carta, mejor ni la escribas Música Este adiós corazón te lo exijo mirando a la cara Música Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Música 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 Música